La payasa Luli ha llegado a la casa del payaso Azazel Logré escucharlos mientras estaba encerrado en el sótano Y planean una venganza en contra de Alfa Hola hola patitos y patitas sean bienvenidos a un nuevo video En este momento me encuentro encerrado en el sótano de la casa del payaso Azazel En el último video que publiqué aquí en mi canal seguramente vieron que pude hablar con él Y me respondió preguntas muy importantes Como por ejemplo yo le pregunté si Alfa le había hecho daño Y me confesó que sí Que intentó lastimarlo, que lo quemó en varias partes del cuerpo Pero que él logró escaparse y por eso está con vida Ahora lo que no sé es cuánto tiempo me va a tener encerrado aquí en el sótano de su casa Bueno amigos, pasó algo muy extraño y muy importante Un payaso soldado lo llamó desde arriba Y le dijo que Luisa había llegado La única Luisa que conozco en todo esto es la payasa Luli Incluso recién escuché risas muy parecidas a la de ella Entonces estoy pensando que la payasa Luli también está en este lugar Y en este momento lo vamos a averiguar A ver amigos Como les mostré en el video anterior Aquí atrás, atrás de esta pared hay un túnel Un túnel muy muy grande Quiero que vean Es un túnel que no sé con qué parte conecta Y acá abajo Aquí abajo hay como un escondite Pero no hay salida La única salida de este lugar es la escalera La escalera que está por allí Entonces Escuchen Escuchen Es una Luisa De la payasa Luli Entonces la Luisa que llegó es ella Voy a subir en este momento las escaleras Y voy a tratar de abrir la puerta Para ver si podemos ver a la payasa Luli Y al payaso Azacel juntos Ok Vamos a subir las escaleras Con mucha, mucha interrupción Y espero Que la puerta no esté cerrada Amigos Voy a apagar en este momento la luz, la iluminación de mi celular para que ellos no se den cuenta y voy a tratar de abrir esta puerta está abierto está abierto ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué es que quieren? Luli ¿qué puede ser? ¿qué puede ser, amigos? la payasa Luli está en este lugar y además de sus risas además de sus risas la acabamos de ver y con eso podemos confirmarlo entonces no solamente el payaso Azazel está vivo y logró escaparse de Alfa también logró escaparse la payasa Luli ¿qué puede ser? amigos el payaso Azazel está bajando las escaleras está viniendo de nuevo hacia el estroyo no sé si esconderme no sé si si me querré hacer daño esta vez o que no sé qué arde de la payasa Luli ¿qué es? ¿qué es? Azazel tranquilo por favor tranquilo podemos seguir hablando todavía tengo muchas preguntas importantes para hacerte ¿sí? lo mejor lo mejor lo mejor no no todavía no me voy a ir sin que antes me respondas las preguntas importantes para eso te compré en la divulga se supone que vos tenés que hacer un show yo me voy a ir y te agradezco mucho por dejarme ir y por no querer hacerme daño pero por favor explícame ¿qué hacía la payasa Luli? allá arriba la vi hablando con vos yo pensé que a Luli la habían lastimado pensé que Alfa la había asesinado Luli Luli sobrevivió a las quemaduras entonces Alfa la quiso asesinar de verdad ¿ustedes están planeando una venganza contra Alfa entonces? amigos estamos teniendo mucha información importante no sé qué más preguntas puedo hacerle pero tengo al payaso aseser aquí al lado mío por favor déjelo ahora mismo aquí abajo en los comentarios qué preguntas le harían ustedes al payaso aseser no más preguntas ok 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 por mi seguridad por mi seguridad voy a irme y te agradezco mucho por responderme algunas cosas pero voy a seguir investigando sobre este tema porque muchas gracias se le acaba de caer algo al payaso asesino se acaba de ir se le acaba de caer una libreta al payaso asesino se acaba de ir y me acaba de dejar la puerta abierta quizás dentro de esta libreta haya mucha información importante sobre el departamento mental demoníaco sobre el doctor Nisán y especialmente sobre Alfa así que amigos no se pierdan el próximo vídeo que voy a publicar aquí en este canal porque vamos a revisar esta libreta y vamos a descubrir qué hay aquí dentro y y y y y y Gracias por ver el video.